Hay que tirar tu... Para luego, para los poderes ¡Eh, no! Yo voy a que pa' loro para te la palmas ¡Eh, no! ¡Eh, no! Esto no lo podía hacer de la palma ¡Papá, papá! ¡Esto está de fieja! ¡Dio, tío, tío! ¡Buenos! 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 ¡Alevo! ¡Vamos! 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 ¡Viste la toma más en serio! Espera, espera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que yo llevo 5.000 pasos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Mano dura! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La pasatura! ¡Vamos! 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 ¡No se quita para seguirla! ...es por los materiales o volverornos. Pero el 1er relevo, hay que comer con el簽n, eso es una persona que puede traer el adop? ¡Naifa y preparar la cámara.. ¡Abra! ¡Ya se ve! ¡Ahí tengo 50 años con los materiales! ¿¡Ya lo detto o toma? Por tu cuenta, ¡ veinjos! viene y se va a tocar su compañero mientras ya sale siguiente el primer equipo es solo para poner el cuello acordarse y el vuelo hay que ver el cuello, la figura que hay en el cuello en el primer equipo en el primer equipo no hay el cuello el cuello el cuello escuchame, en el primer equipo le dio un taja en el primer equipo le dio un taja a partir de ahí, los dos primeros pueden coger dos materiales a la vez los dos equipos cada vez cada vez, cada persona, dos materiales pueden traer, vosotros y vosotros para traerlo es decir, vamos, estameamos el cuello la primera la segunda carrera que hagan por ahí coger los materiales ahí, ya siento que traguemos los materiales en la sala ¿vale? 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 los primeros son? tenemos un tipo de yapo de marca no tenemos ni uno no tenemos州 вопрос no tenemos ¡Vamos! 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 3-1-1-1 2-1-1-1-1-1 Estorna Mancadio Mancadio Ai un equipo que casi dain toite Mancadio Jan para ir a ish Si Mancadio ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto ha sido mucha intensidad, ¿no? Mucho. ¿Paso? Pues, más de 3. ¡Gracias! Siempre aquí al canal. Va a salir sube un bici. Ahí va. ¡Dime! ¡No te vas a mirar, eh! ¡Aquí yo! ¡No, no, no, no! ¡Sí! Ojalá sea un masivón de chocolate. Una mandarina de Premier. Encantadillas, un bocadillo de lomo con queso. Un lomo con queso. ¡Ah! ¡Es como el caballo! ¡Ah! ¡Tengo que sabe comer! ¡Venga, hacedlo! ¡Que empape, que empape! ¡Que empape, que empape! ¡Que empape, que empape! Bueno, en primer lugar, hay que hacer también una mención especial, el equipo de Sergio y demás, que lo han hecho muy bien, han estragado a punto de ganar, y los campeones, los campeones, les lleven su diploma, Chus y su equipo. ¡Venga! ¡Vamos ahí! Voy a salir todos los medios como ganado. A partir de ahora, todos los Juegos Motores que nos ponen, ¡nos amo! ¡Somos campeones de Juegos Motores! 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 Por un día, creado por mentes criminales. ¡Me encanta! Esa es la idea. Pensar que lo que tenéis que hacer es, estamos demasiado tiempo sentados, tenemos que estar todo el rato corriendo, todo el rato haciendo cosas, y creando como cosas nuevas. no decir, hago un juego fantástico y encima habéis puesto algunos mecanismos especiales está muy bien pensar en juegos de ese tipo aunque a Pau la iban a destrozar, la iban a dejar por pedazos sus compañeros y ha habido varias cosas así hay peligrosillas pero bueno hemos acabado todo bien y súper intenso pensarlo, ¿quién llevaba los pasos? Ángel, dime yo llevo 2.500 esa es la idea ¿cuánto? 1.30 esa es la idea esa es la idea